Hola que tal amantes del dibujo, listos para tiempo de arte? TIEMPO DE ARTE Hola que tal chicos como están? Yo espero que estén muy bien, que hayan pasado una excelente semana pero sobre todo que hayan aprendido un montón sobre artes El día de hoy estaremos trabajando un nuevo elemento básico del dibujo Esta vez estaremos trabajando la perspectiva Recuerda que si quieres saber más sobre los elementos básicos del dibujo te dejo este video por acá Y bueno chicos, para el video del día de hoy vamos a hacer un ejercicio muy sencillo Estaremos dibujando un paisaje muy básico con perspectiva Así que sin más, vamos a darle Vamos a iniciar nuestro dibujo buscando la mitad de nuestra hoja Allí ubicaremos el punto de fuga y posteriormente trazaremos la línea de horizonte Luego trazaremos la línea de fuga Teniendo en cuenta de donde salen y hasta donde deben de llegar Cuando tengas esta figura podrás ver lo fácil que es dibujar este paisaje Muy bien chicos, ahora vamos a comenzar a trazar la forma de este primer árbol Observa muy bien desde donde sale el tronco y como las ramas pasan un poco la línea del horizonte Esta será la forma que tendrán un inicio del ramal del árbol Y desde allí vamos a dibujar el follaje Sé muy observador de donde sale Un poco más abajo de la línea de horizonte Y estas deben de subir hasta la parte de arriba de la línea de fuga superior derecha En la parte de la raíz del árbol dibujamos unas pequeñas ramas Ahora comenzamos a dibujar el segundo árbol Este prácticamente es lo mismo Solo ten presente que este árbol debe ser mucho más chico o pequeño que el primero Subimos sus ramas y follaje de igual forma a la parte superior Otra recomendación es que aparte de hacerlos más pequeños debes de tratar de que sean un poco más delgados Como puedes ver que lo voy haciendo al paso de irme acercando hacia el punto de fuga Ojo, el último árbol debe ser muy pequeño y poco detallado Ahora, el paso a seguir es hacer exactamente lo mismo con el lado izquierdo Veamos como nos queda esta parte del paisaje No olvides dibujar el pasto en la parte inferior del tronco de los árboles Ahora vamos a dibujar unas montañas Observa muy bien desde donde dibujaré la primera montaña que va en el fondo Desde el árbol número 3 partiendo del punto de fuga hasta el árbol número 4 del lado derecho Luego dibujaremos una nueva montaña partiendo del cuarto árbol de la izquierda Llegando al quinto de la derecha Y desde ahí dibujaremos un pico de montaña Sé observador con la forma de los picos y de cómo dibujé estas montañas Ahora vamos a dibujar unas pequeñas nubes en el firmamento Al hacer unas nubes más pequeñas podemos jugar también con la perspectiva Ya que esto dará la sensación de que están más alejadas Vamos a dibujar unas curvas como te lo muestro aquí Estas más adelante las detallaremos para dibujar el bordo de la carretera Esto lo hacemos para ambos lados Continuamos dibujando unos matorrales estilo Mario Bros Ten en cuenta que mientras dibujamos objetos más cercanos al punto de fuga Estos deben de ser más pequeños Y mientras estén más distantes deben de ser mucho más grandes Vamos a agregarle algunos detalles a mi paisaje Aquí voy a dibujar el tronco de un árbol caído En las curvas que antes dibujamos vamos a trazar líneas para el pasto Dibujemos una matica en esta parte para que sea lo más cercano al observador Y unas cuantas rocas para esta carretera que también podría ser un río Dependiendo del color que quieras utilizar en esta parte Muy bien chicos vamos a continuar tomando un borrador Y con mucho cuidado vamos a borrar las líneas de fuga La línea de horizonte y en general la estructura que dibujamos en un inicio Y bueno chicos así nos quedaría este sencillo y bonito paisaje Tú decides si le das color o si prefieres sombrearlo Yo más adelante estaré sombreando este bonito dibujo en un próximo video Recuerda apoyar con un like y suscribirte al canal Tiempo de arte Y bueno chicos así es como nos ha quedado el paisaje de hoy Si les ha gustado recuerda apoyarme con un like En un próximo video estaremos sombreándolo así que estate atento al canal Y no te pierdas ninguno de los videos de Tiempo de Arte Un abrazo y muy buena energía Chau chau